Y en el caso de Norberto Ronquillo, esta sábana es la principal prueba de su secuestro y su asesinato. En ella se halló una etiqueta blanca abordada que dice familia Hernández Guarneros, quienes son cercanos al estudiante. La policía ya investiga a tres presuntos sospechosos, familiares lejanos de Norberto, con quienes tenía una estrecha relación y sabían de sus actividades y movimientos. Sin embargo, la Procuraduría Capitalina no ha emitido órdenes de aprehensión.